3, 2, 1 Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Zornalistas Si nos ven de televisión, nuestro show Zornalistas Esta semana, pues, muy recargada de noticias Justo hablábamos antes de empezar De que, pues, sin este showcase Quizás esta semana hubiera sido De las más pobres Aparentemente incluso Otros publishers o otras compañías Casi no han revelado nada Alejándose de esta tormenta que se iba a venir, ¿no? Claro que muchos repollos incluyó el PlayStation Showcase Pero aún así, también hubo mucha información nueva De algunos de esos repollos ¿Qué tal esos videos? ¿Cuántos van? Unos cuatro por ahí Te faltan 46 Cuatro Me faltan 96 No, fuera de bromas Del juego anterior de God of War Hice como 300 videos Entonces Bueno, pero eso suma videos que hice de juegos previos de God of War Pero voy a ponerle que haya hecho unos 100 ya Creo que sí voy a jalar 100 Claro, es que tengo que hacer videos de teorías Tengo que hacer videos analizando el juego Y todo lo que se presenta en el juego Y después tengo que hacer videos de ¿A dónde va a ir la saga después de ese juego? Post-mortem Claro Claro, entonces No, de hecho 100 capaz es poco Ay, pero bueno El King of War está activado Eso es lo importante Y vamos a seguir viendo más contenido De su parte Empecemos por acá Por un ladillo Pues Un ladirijillo Hablando de Metacritic Porque salió esta semana WarioWare Get It Together Y por un puntito Se salió a ir al Game Pass 76 Está ahí Muy interesante Como lo han calificado Porque creo que estaba más bajito Cuando recién salieron los Metacritics Pero poco a poco Pues ya ahí Subió un puntito Pero en Usuarios También se ve que está muy bien Como decía el juego Al menos en los trailers Estaba muy simpático Y sí quiero probarlo Un rato A ver qué tal Por acá también Fist Forge In Shadow Torch Este juego salió exclusivo En Playstation 4 Y Playstation 5 Me imagino Posteriormente saldrían Saldrían otras plataformas Pero Esta exclusividad No sé si es temporal Y todo Pero el juego La verdad que estuve probándolo Cuando salió Y Está muy bien Es un Casi como que un Metroidvania Con un poquito de Furro Por ahí Pero La verdad que sí Me ha gustado Lo que he explorado Como unas 4 o 5 horas Máximo No he hecho mucho más allá de eso Pero al principio Se lo sentía un poquito flojo Pero a medida que ya te dan Más poderes O Bueno Con la moneda del juego Compras upgrades también Entonces cuando te dan más poderes Como que se empieza A abrir así El abanico del mundo Y Se ve mucho mejor Porque No hay al principio Estás muy limitada A pesar de que Niveles medio grandes Pero Muchas puertas muy cerradas ¿No? Y esa es la pica que te dejan Los Metroidvanias Aquí no puedes entrar Si no tienes esta cosita Entonces Eso Como que Sentí que le estaban dando Un poco lento Pero Ya como a la Tercera hora Ya empezó así a mejorar Así que Creo que sí Vale la pena Para la gente que le gustan Los Metroidvanias Por ahí me preguntaban Pues sí Recién había jugado una hora Del juego Me preguntaban si vale la pena Y no te puedo decir todavía Pero ahora que he jugado Un poco más Creo que sí Está muy bueno La verdad Y eso lo refleja también El Metacritic Por acá Interesante Después de todo También Esta semana Tales of Arise Salió En todas las plataformas PlayStation 4 Xbox One PC Series PC 5 Y casi todos Los Metascores Están más o menos En el mismo nivel 80 Lo actuó entre 83 Hasta máximo 89 En PC Me imagino Pues debe tener Unos gráficos Muy interesantes Muy buenos Lástima que Nanko Bandai Pues se hace El apretado Y no quiere Darnos un codiguito Ni nada Pero Si me interesa Probarlo Porque decían Que estaban muy bonitas Las funcionalidades De PlayStation 5 Con el DualSense Y toda la cosa Pero Cuando baje de precio Lo probaría Al menos yo Y también Life is Strange True Colors Como somos amigos De Square Enix Pues ya me mandó Un código por ahí Así que esta semana Vamos a hacer stream Y ver un poco De qué Qué tal está Esta Tercera entrada Me parece que es Life is Strange A ver qué tal Y toda la cosa Pero Lo raro aquí Es el User Score No le ha bajado No sé No sé qué habrá pasado Pero que Algunos de estos juegos Que te han interesado O Pasas Quizás El WarioWare Un poquito Pero el resto Paso Por ahora Capaz en el futuro Les echaré un mojillo Excelente Pasemos a hablar Ahora sí Del resumen Del PlayStation Showcase Ahora sí Recapitulando Y revisando Pues Recordemos que Cuando sucede un evento Ya ustedes vieron Cuando reaccionamos Al evento Y todo lo demás Pero posterior al evento Comienzan a salir Datos adicionales Y entrevistas O el developer Comienza A conversar Y decir Para ciertas publicaciones Es decir Sabes qué Hicimos esto Conversamos con esto Esto va a ser la historia Nos está colaborando tal persona Entonces todos esos detalles No vamos a hacer hincapié En uno que otro Por ahí No todo tiene Así tanto detalle Pero sí hay unas otras cosas Que conversar por ahí Así que el PlayStation Showcase Quiero empezar diciendo Que Fue un poco raro La verdad Ver cómo el Showcase Se dejó todo Lo de PlayStation Para el final Pero Por lo general A veces ponen Una cosita al inicio Algo por en medio Y al final Como que la bomba En este caso Iba a ser God of War Pero La verdad es que Al principio Sí como que me molestó Uy Estuvo 35 minutos Y solo los 5 últimos minutos Fueron buenos Pero Creo que Al menos Las reacciones Que he visto Hay gente Que parece que Sí le gustó Que Que todo esté De golpe Los anuncios grandes Algunos Unos medios mitos Como Wolverine Y otros más Asentaditos Ya como El God of War Que se ve que Casi casi Ya está Por terminarse Así que bueno No sé si opinas Lo mismo O si te gustó O no te gustó Que Cómo fue el evento No No me gustó La verdad Tanto Especialmente El refrito De juegos Que se vieron En la Gamescom Porque la Gamescom Fue tan reciente Que Se sintió Como que Dios Para que otra vez Volvienes de la galaxia Y etcétera Pero bueno Demasiado repollo Se sintió La verdad Y Casi que Lo comentaba En el directo El showcase No empezó Sino hasta 35 minutos Ahí realmente Empezaron Los Los anuncios Y fue como 13 minutos Realmente De anuncios nuevos Que Gran Turismo Que Wolverine Que Spider-Man 2 Que God of War Etcétera Bueno ya Ahí Estuvo más chévere Pero en fin Tampoco es que duró Tanto Tampoco es que fueron Dos horas Que comerte De un evento Claro No nos hicieron La kill Y que nos tira Eso No nos hicieron La Gamescom Donde fue Dos horas Para comerte Un par de anuncios Relevantes Entonces Ahí sí Como que Se respeta Más El tiempo Del Espectador Estaba Estaba bien Pero Estaba bien El evento En general A breves rasgos El final Compensó El inicio Vamos a comerciales Y luego volveremos Con más noticias Ahora sí Hablemos De El showcase Propiamente Pues el showcase Inició con un video Introductorio Que parecería Que va a ser El nuevo comercial De playstation En estados unidos Recordemos que a veces Estos comerciales De playstation Suelen ser así Medios Crípticos Medio raros Y una que otra Referencia Que hace Alusión A que Es algo de videojuegos Nada más Esto tenía Una temática Media rara De juego De ¿Cómo es? De ajedrez O algo Bueno Continuemos Pues lo primero Anunciado Fue el Cotor remake Knights of the Old Republic Datos adicionales Que se dieron Posterior al anuncio Fue que el juego Fue reconstruido Desde cero O sea No es que están usando El mismo motor Ni nada Los efectos visuales Las animaciones Todo está hecho También mejorado Me imagino El último motor Y toda la cosa Pues por ahí Alguien había preguntado Si EA Había colaborado Con este remake Contestaron Una respuesta Estándar De PR Diciendo Nosotros Estamos orgullosos De trabajar Con Lucas Games Para traer Los mejores juegos Star Wars O sea Nada Ni respondió Ni nada Así que Eso es loco Entonces El estudio Detrás de esto Se llama Aspear Y es el proyecto Más ambicioso Que han tenido Y estuve investigando Que ha hecho Aspear Y han sido Muchos proyectos De porteos La verdad Casi que Como un Nixx Software Pero detrás De todo esto Es que El Cotor Remake Va a ser exclusivo De consola Al menos temporal Aparentemente Pero también Va a salir en PC Dice que Varios Veteranos De la industria De RPGs Favoritos De los fans Y del Antiguo Knights of the Republic Están trabajando En esto Así que Ken ¿Alguna opinión Con estos datos O continuamos Nomás? No, bueno Me alegra En primer lugar Que No viene de parte De Electronic Arts Eso fue lo que Me llamó la atención Va a ser Un exclusivo Temporal Eso Me sorprende Que no lo dijeron En el showcase Porque no quedó Claro La verdad Que solo dijeron Está haciéndose Para Play 5 Y Nada más Pero en general Buena vibra Buena vibra Con respecto A este remake De Cotor Espero que le vaya Muy bien Aunque si es raro Que no lo haga El remake Electronic Arts Principalmente Porque Bioware Es el que hizo El primer Cotor Pero Claro Pero el juego Fue O sea Bioware Hizo el primer Cotor Pero fue antes De que EA Lo compre Y era Es un juego De LucasArts No, no Sí Sí, sí Pero digo Es raro Porque quizás Ellos podían Prestar más Input En cómo Retroalimentación En cómo hacerlo Pero en general No me parece mala La idea Creo que está bien La idea del remake Con tal que salga Yo digo Con tal que salga bonito Y pues Quizás hasta me inspire A jugarlo Porque yo no jugué El original Porque la verdad Mucho Mucho me lo recomendaron Lo compré En Steam Cuando salió Esta versión Remaster O como sea Pero de remaster Pues no tiende mucho Porque básicamente Es el mismo juego De PC Que lo han porteado Y nada más O sea O sea Los gráficos Capaz le retocaron algo Pero el problema De ese juego Es del gameplay Está Muy anticuado Exactamente No apetece Jugar ese juego A estas alturas Está La verdad Muy, muy antiguo En fin Pasemos A la siguiente noticia Project EVE Al parecer Va a ser O es Un hack slash Inspirado En Day May Cry Y Bayonetta Obviamente no dicen eso Pero pues Se lo Se lo observa así Este fue uno de los trailers Más Fuertes Porque tenían Bastante contenido Que mostrar Este de aquí No queda claro Si será O no será parte De alguna exclusividad Como El siguiente juego ¿No? Que Tiny Tina Wonderlands No es exclusivo Solamente apareció Porque No sé Playstation dijo Vengan Aparezcan aquí Pero anunciaron Que van a salir En marzo 25 2022 Lo que sí Tuvimos fue Un nuevo vistazo A Force Pokken Este juego apunta A primavera El 2022 Eso es entre Marzo y mayo En Estados Unidos Así que Después de eso Salían datos adicionales Dice que está escrito Por Gary Witta Él Escribió Rogue One Por ese caso También Ami Henick Es la escritora Detrás de la serie De Uncharted Alison Riemel Y Todd Stashwick Están participando En la escritura Del guión Dice que Las ubicaciones principales Donde va a tomar Lugar este juego Va a ser en Nueva York Y también En Athea Que es este mundo Pues de fantasía La música está hecha Por Bear McCready De ya saben Pues God of War Obviamente Gary Sheeman De Bioshock También Ella Balinska Da la voz Al personaje principal Ella saldrá En la serie De Resident Evil Junto con Lance Reddick Previamente También trabajó En Los Ángeles de Charlie Del 2019 Ese es el reboot Que creo que no tuvo Tanto éxito Pero bueno Jonathan Cake Le da la voz Al brazalete Que tiene en la mano Pues este personaje Mejor conocido Este actor Como The Shade En Stargirl Y Janina Gavancar Al parecer Será la villana principal Es el personaje principal De Battlefield 2 Por si acaso Si le suena ese nombre Pues es por eso Es Janina Gavancar Algo que acotar aquí Que O pasamos nomás Next Trailer de Alan Wake Remaster Se mostró Y sale octubre 5 Y por ahí Pues ya había salido Un sufrido A decir ¿Por qué No se emocionaron Con Alan Wake? Y bueno Pues es un juego De la generación Hace dos generaciones Más bien Y Nada que hacer ahí Datos adicionales Que se revelaron Antes De que salga el juego O sea Ni siquiera Fue algo que salió Después del evento Sino que Antes de que salga el juego Alan Wake Remaster Se lo lanzaría Este otoño Se sabía en ese momento En PC Ni siquiera es exclusivo De Playstation 5 Ni de Playstation 4 Sino que va a ser En PC PC4 PC5 Xbox One O sea A todos lados Menos Switch Incluye todos los DLC Comentarios del director Sun Lake Y visuales 4K Dicen que En el Reino Unido Está marcado como 24.99 Libras esterlinas O sea que Probablemente esté costando Unos 40 dólares Quizás Este remaster O sea está a precio reducido En ese caso Remedy Supo comprender Que pues Es tremendo repollo Ni ellos tampoco Están cobrando tan caro Por ese remaster Y aún así Nos reclaman a nosotros Pero Lo chévere es que Si se reveló la fecha Octubre 5 Nos vamos a unos comerciales Y ya volvemos Con más Zona Listas Pasemos al repollo De los repollos De repollo Plagio Di plagio GTA 5 Versión de PC5 Llegará en marzo 2022 Por ahí ayer Algo me preguntaron Ya a ver Tomémonos en serio Por un segundo Esto de GTA 5 ¿Por qué PlayStation Nos vuelve a mostrar Continuamente GTA 5 E incluso Creo que fue Kotaku Que hizo un artículo Que decía Los fans están hartos De ver a GTA 5 En los eventos De PlayStation Y ahora sí GTA 5 Sale en los eventos De PlayStation Primero quizás Porque saben Que eso va a generar Dinero Obviamente Pues porque Alguna plata Se está generando En algún lado De GTA 5 En GTA Online Probablemente Y a PlayStation Le conviene Promocionar Esa nueva versión Y ese GTA 5 De PC5 No está dirigido Para nosotros Que estamos hartos De ver a GTA 5 Sino Para la gente Que sí compra GTA 5 Cada vez y cuando De la que sí Hay un par de Comentaristas Que estuvieron ahí Que nos escribieron Ustedes se ríen Pero yo sí Lo vuelvo a comprar Y yo me quedé Bueno O sea Sí existe esa gente Algo que comentar Quenga esto Si no continuamos O sea Básicamente Comparto lo que Kasex dice De que A ver Yo entiendo Y respeto mucho Si la gente Quiere comprarse Por cuarta vez O la vez que sea GTA 5 Respeto Si la gente Se emociona Por GTA 5 Francamente Cada cual es libre De hacer lo que Le dé la gana Con su dinero Y su tiempo Pero asimismo Tengo mi derecho De decir que A estas alturas Ya no quiero ver eso Que ya Me da igual O sea GTA A estas alturas No quiero saber Nada de GTA De hecho yo No sé ni siquiera Por qué Rockstar Se molesta En hacer este tipo De promociones Porque igual Va a vender O sea Aunque no lo haya puesto En el showcase Igual va a salir Va a vender Etcétera Pero bueno Esa es nuestra opinión Igual Yo soy lo opuesto En cambio con Skyrim Creo que si voy a comprar El que salga O el que ya salió Entonces Ya Cada cual Lo suyo Cada cual con lo suyo Principalmente No es una Crítica personal ¿No? A que ¿Por qué Otra vez Lo estás comprando No lo compres Si tú quieres Cómpralo Ese no es el problema Ya no me lo esté mostrando PlayStation Es lo que yo digo Ni siquiera le estoy hablando A la audiencia de GTA Por si acaso Claro Y como comentan ahí Es que ni siquiera Yo creo que Una de las cosas Que quizás Decepciona más De este nuevo lanzamiento Es que ni siquiera Se le vio un salto Gráfico Nada Es Es igualito Al de Play 4 Es Control Control C Control V Así es Tal cual Entonces Bueno Y no debemos Ser los únicos Que opinamos así Porque En el En los videos de YouTube Hay puro dislike En los trailers De GTA Entonces Bueno O sea Mira Si Rockstar Me diera dinero Para que te muestre El trailer En casa De analistas Venga papá Deme nomás ¿Qué puedo hacer? Te lo promociono No hay problema Exactamente O sea Si se puede hacer Esto por Eneva Se puede hacer Por GTA También Porque No Claro Claro De hecho Yo Yo que promociono Eneva En Eneva Siempre está GTA En descuento Porque vende Y vende Entonces Yo sé que vende Yo sé que la gente Lo va a comprar Nuevamente No hay problema Si lo quieres comprar Por milésima vez Cópralo Juegalo Cada cual haga lo que le dé la gana Perfectamente Continuemos Continuemos Con Ghostwire Tokyo Que también se mostró Un nuevo trailer Y algunas Pequeñas secciones En gameplay Claro que Son esas que son Cortaditas Esas que ama La gente decirle Es gameplay cinemático Bueno Ese es el tipo de gameplay Que se vio No se vio así En gameplay real Pero bueno Algo es algo Estuvo mejor Y más interesante Después de la descripción De GTA Por acá también Pues Nuevo instante So Guardianes de la Galaxia De este juego Vimos bastante contenido En el E3 Casi que En este punto Es donde se sintió Como que Este showcase Lo prepararon Para el E3 Y me lo están mostrando Hoy día Ahorita Que pasaron ya Tres meses O sea Nada que ver Se sintió así Como que Oye ¿Qué pasó? ¿Por qué me están mostrando Otra vez esto? Y esto ya se ha visto Básicamente Pero pues Algunas escenas Sí fueron nuevas Y lo que sea Pero también No fue la gran cosa Por acá Un nuevo vistazo También a Bloodhound El barrio royal De la saga Vampire The Masquerade Que fue Recuerda ZZZ Pero bueno Deathloop Por octava vez Un tráiler Con más variedad Que los anteriores Se vio más recortadito De las cosas Y todo Pero por acá También se mostró Kid Amnesia Exhibition Es un juego Por Radiohead Lo que sea que signifique La verdad Fue así como Que Ni siquiera llega Teaser Ni siquiera llega A nivel Metroid Prime O God of War Ragnarok En su momento De que nos muestre Un logo Porque son unas letras Ahí En Impact O lo que sea Y Taoma Lo que sea Nada más En fin De ahí se mostró Chia Un juego Un juego Un juego Un juego De open world Donde puede ser Cualquier animal De una isla tropical Se ve bien bonito Para ser un juego Y se lo ve bien Elaborado Y todo lo demás Pero También fue Tranqui En ese punto Luego de eso Pues Tuvimos ya Una Introducción De Playstation Studios Y lo que se mostró Fue Un chapter 4 Thieves En Y los Legacy Remasterizados Para Playstation 5 Y PC Pero sin fecha De salida La colección Tendrá el nombre Legacy of Thieves Como data adicional Que se reveló después del evento Es que la versión de PC5 saldrá temprano En el 2022 y está siendo manejada Por Naughty Dog directamente Pero no dieron detalles Si es que esta, si tú ya compraste La Uncharted 4 te vamos a dar esta opción De actualizarlo, si es que vas a pagar Si va a ser gratis, si es que tienes Que importar el save del juego Pasado, etc, etc Toda esa información, nada No se sabe que va a pasar ¿Crees que nos va a querer cobrar? Porque aparentemente creo que sí No sé si sobre el mismo juego 10 dólares o comprar completamente La colección de cero Kasex, como cuestiona siquiera Obviamente te van a cobrar la colección Desde cero Obviamente A mí me pareció clarísimo, es que es una colección No creo que te vayan a vender Por separado Ni nada, yo creo que va a venir Ir en combo Y lo compras todo O nada Espero que no sea 70 dólares Eso sí, debe ser unos 40 máximo Por favor ¿De quién estamos hablando? No puede ser O sea, más bien dicho Yo espero Que sea una colección De 70 dólares O vería mínimo 60 Y no haya Oportunidad de actualizarse La versión de Play 5 Si es que ocurre algo diferente a eso Me quedaría Wow Wow Sorprendidísimo Pero esa es mi expectativa Todo mal Todo mal Igual O sea, mira Si este juego sale Y es una colección aparte Que no va a dar Great Ni nada Lo que voy a hacer es Esperar a que baje el precio Cuando esté a 20 dólares Lo compraré Así Nada más Porque la verdad es que No No me emociona Pagar de nuevo por estos títulos La gente va a decir Pero Kasex Le pusieron el DualSense Y no sé qué Yo te dije que le pongas el DualSense Yo solo quiero El 16 FPS Nada más Pero es que ni eso Han soltado Loco O sea Ah Dios mío Bueno En fin Lo que sí es que La versión de PC Saldrá poco después Un tiempo no especificado De la versión de PC 5 La versión de PC Está hecha por Iron Galaxy Y Me pareció Notable esto Porque compraron Access Software Pero ellos no estaban Haciendo esto Bueno Iron Galaxy Se va a cargar De los ports de PC Nos vamos a unos comerciales Y ya volvemos Con más Sedonalistas Por acá pues ya Entrando en materia Herman Holtz Da paso a los juegos De Playstation Studios Y La mega bomba Del evento Fue Insomniac Está haciendo otro Título de Marvel Esta vez basado En Wolverine Como data adicional Lo que se reveló Es que Está siendo dirigido Por Brian Horton Como director creativo Él dirigió Miles Morales El juego que salió El año pasado Y Cameron Christian Está siendo El director del juego Propiamente Dice que va a tener Una narrativa emocional Va a tener Gameplay Al filo De la navaja Como quien dice Como que Estaban haciendo Un tipo De De chiste Por ser Wolverine Que tiene sus Sus cuchillas En todo caso Lo que si es que Esto estaba Se veía Y observaba Que siendo un teaser Esto está Re contra que verde Así que esto está Muy temprano En desarrollo Pero lo han revelado Igual Y esto es que Con lo que me refiero De que este es el humito Pues porque ahorita No hay nada Hay gente que me preguntaba Posterior al evento Si esto Que crees que sea Un open world Crees que será Una campaña O algo por el estilo Y la verdad es que Yo decía Que te parece Y esto te quería Proponer Para ver que te parece Esta teoría Que tal si Wolverine Es un juego Quizás lineal Pero que Sea corto Y ese De paso a un juego De X-Men En el futuro No sería malo No sería malo Yo creo que Wolverine Funciona más Pero como un juego lineal No sé cómo le podrías Hacer funcionar bien Un juego de Wolverine En un mundo abierto Yo creo que más bien Sería Estilo Ponle God of War O Tomb Raider Así Un mapa semi abierto Quizás ahí Funciona un poco mejor Porque Es que él no es Spider-Man Para ir columpiando Y moverse rápido En un mapa grande Pues él necesita Un mapa más cerradito Para que el gameplay Sea más entretenido Pero sí Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo La verdad Capaz resulta ser Un juego así Más cerradito No necesariamente Lineal Lineal De callejones Pero con niveles Un poco más amplios De lo que Se podría esperar De un juego lineal Lo que sí Yo les decía Que básicamente Con Wolverine No necesitas Limitarte A hacerlo En una sola época Porque se supone Que él ha vivido Por muchos años Entonces tranquilamente Puedes hacer Estamos aquí En la segunda guerra mundial Ahora vamos a estar En Tokio Ahora vamos a estar acá O sea Ser como que En varios lugares Pero pues También suena muy Temprano Para decir eso Porque no hemos visto Nada realmente Solamente Verle las garras Ni siquiera la cara Le vimos Así que Todavía está así Humeante No hay nada Que teorizar Más que La propia teoría Incluso Por ahí Hay cacharon Referencias De que Hay una placa Que dice La primera aparición De Wolverine Que se enfrentó A Hulk Así que Yo sí Que me gustaría Que peleé Contra Hulk Si es que sale Pero no creo Que suceda Porque Hulk Es de los Avengers Y Eso era parte De la Predicción De que Cómo van a tocar En la parte De los Avengers Si todavía no Ni siquiera Se han hablado De eso Pero eso sí Esto que está Confirmado Es que Está en el universo También del mismo Spider-Man De Playstation 4 Así que Oh ¿En serio Eso ya está confirmado? Sí Ellos mismos Han dicho Y Hay un numerito Que sale Creo que es en un reloj O en una radio Algo así Sale un numerito Y ese es el número Del universo De Spider-Man De Playstation 4 Así que eso También está ahí Solo que el juego Dice El juego es Standalone Y esto se da En interpretaciones Como que No tiene mucho Que ver con otras historias Eso puede ser Pero sí ocurre En el mismo universo Eso sí Claro O sea Standalone Porque no necesitas Jugar los otros Para jugar este Exacto Correcto Entonces Está bueno La verdad Muy buena Esa presentación De lo ves ¿No? Mucha emoción Para la gente Que somos fan De Marvel Y todo lo demás Así es Para los de citas Pues Espérense A Gotan Knights Aguja dinámica Va a estar chéverísimo El juego De la aguja dinámica Continuamos Con Gran Turismo Otro de los que Bueno Yo no quería Personalmente Porque no me interesa Mucho Pero pues Está bien Se mostró Y todo Gracias a Yogo El amigo del chat Nos comentaba El tráiler era Un remake Referencia A todos los Intros de los Gran Turismo Anteriores Dice él Solo Dios sepa O el propio Polifoni ¿No? Como data adicional Originalmente Cuando se mostró No tenía fecha Pero ahora Pues ya se conoce Que la fecha de salida Es marzo 4 Del 2022 Por acá Continuando Pues El teaser De Spider-Man 2 Presentan a Venom Y aparentemente Sería Craven El que está hablando En ese soliloquio Al inicio Bueno Se convierte en diálogo Cuando aparece Venom Pero En ese intro Que se escuchaba Una voz así Como que tenía Unos tintes rusos O algo así El juego está anunciado Para el 2023 Brian Intihar Como director creativo Él dirigió el primer juego Brian Smith Es el director del juego Como datos adicionales ¿No? Tony Todd Será la voz de Venom Mejor conocido Como el Candyman De 1992 También Le dio La voz a Darkseid En La muerte Y el retorno de Superman Esa película Esa película del 2019 Y las voces De los Spiderman Regresan De los dos anteriores Así que Lo que interesante Es que Hay Millón teorías Rampantes Por todos lados De que Ay va a pasar esto Va a pasar lo de acá Y la verdad Primero que nada Si sale Venom Y están haciendo Un teaser Como de Craven Hay un cómic Icónico De Craven Versus Venom Que me gustaría Mucho ver Cómo lo recrean Y obviamente Quiero jugar Como Venom Así que Estaría interesante Que hagan un pequeño teaser Ahí a Venom Y la gente Me preguntaban ¿Qué crees Que van a poner En este juego? Y no sé qué ¿Cuáles no han salido? Y comenzamos a revisar Pero La verdad es que yo digo Bueno Aquí lo introducen a Venom Sería chévere Jugar con él Por un rato Con el simbiote Y toda la cosa Pero Para mí Maximum Carnage Sería una iteración De Como versión Miles Morales Un arco pequeño Que se puede hacer Contenido En otro juego Así que Eso sería chévere De ver Pero quién sabe Porque Para mí Spider-Man 3 Debería ser ya El Spider-Verse Como La Continuación De este juego Pero Pues ahorita Todo Todo está en la mesa No creo que haya Algo que no Seguramente la historia Ya está escrita O algo así Pero Por ahí se vio Que habían Ya estaban grabando Inclusive los diálogos Y todo lo demás Así que eso No No me preocupa tanto Pero sí Pues Ya usaron A los seis siniestros Ya viene Venom Confirmado Graven también Así que vamos a ver Cómo está la historia Aparte que Spider-Man De PS4 Del 2018 También juega bastante Con bastantes personas Hasta Mary Jane Pues Está en la jugada Así que ¿Quién quita? Que sí Podamos usar a Venom ¿Quieres? ¿Quieres tener otro Niveles Suculentos De Mary Jane Que duren Media hora Ahí Buscando Y explorando? Usando Un Un Stealth Que Ni siquiera Cuaja Con el gameplay Las peores Las peores partes Fueron las de Mary Jane Y Mai Sin poderes Sin poderes Ya pues Es una Dirección Narrativa ¿No? Por acá pues Tráiler De un jueguito Indie Pequeño De un estudio Que se llama Santa Mónica Tráiler De God of War De God of War 2 Ya tenemos Nuestras teorías En YouTube Y Kenk Va a ir Robándome Contenido Para sus Futuros Videos Ya lo dijo Lo tengo Grabado No Kenk está Preparando Pues sus Nuevos compilados Y Traer nuevamente Quizás Información pasada Contrastando Con lo que hemos visto Hasta ahora Eso espero Que haga Kenk Pero no sé Cuáles son los planes Finales Así que Esperen más contenido De God of War En Saga normalita Saga normalita Sí Entonces Como data adicional Esto pues Nos enteramos Algunas cositas Ahí en vivo Y otras cosas Ya literalmente Pasando Algunos días Eric Williams Será el director De God of War Ragnarok Coria al parecer Está trabajando En otro juego De Santa Mónica Que tiene rumores Hace tiempo Viste Un ataque al corazón No Es que ya Olvídate Este juego Va directo Al Game Pass Ese Ese Ragnarok Directo Al Playstation Tiene lugar Años Después del primer juego Creo que Después se especificó Que eran tres años Uno de los Puntos Importantes De la historia Es que Atreus Está explorando Su verdadera ascendencia De donde viene Él Y todo eso Eso también lo vimos En el análisis Que hicimos Thor y Freya Serán los dos Antagonistas Principales Quizás Pues por ahí Ya están diciendo mucho Nuevas runas Y habilidades Todos los nueve Reinos Estarán en el juego El Ragnarok Sucederá en este juego Esto ya lo estábamos Hablando hace un rato God of War Ragnarok Es el final De la Saga nórdica De acuerdo a Hermen Holst Y aparentemente Hay fans enojados Por la cantidad De información Revelada Concuerdo un poco En que se ha mostrado Mucho Pero Quizás el juego Tiene mucho más Esto Palidece Al lado de que El verdadero juego Nos va a mostrar Muchas Muchas cosas más Quién sabe No creo que nos mostraran Todo Sí Le han mostrado Quizás un 10% O 15% A ver En primer lugar ¿Cómo es que Thor y Freya Van a ser los principales Antagonistas? ¿Dónde está Odín? Obviamente Ni te han mencionado Odín ¿Qué papel va a tener? Bueno Si no aparece Odín Yo diré Está huevada Un fail ¿No? Odín es el personaje Más importante De todo este mundo Y no aparece No Están guardándose Un montón de cosas No te han hablado De Fenrir No te han hablado De Atenea No te han hablado De Montones y montones De cosas Entonces No olvídate El juego va a tener Full sorpresas Más bien dicho Debería tener Si es que no las tiene Diré ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Obviamente No Pero Esto es Lo que han ellos Revelado En el Playstation Blog Y pues No te van a decir No es que vas a pelear Contra este Y este de acá Y este de acá O sea No te van a decir Al final del juego Peleas con X y Y Sí Sí De hecho Voy a hacer un edit De lo que hablamos Para tratar de bajarlo Quizás a unos 30 minutos Algo así Con la Puntos más importantes Y uno de esos era ¿Será que Atreus Mata a Odín Al final? Blablabla ¿No? Para Completar su Su ciclo Como Hijo de Dios De la Guerra Y etcétera En fin Varias Teorías que hablamos allá Pues si no se quieren aguantar Las dos horas y pico Que hicimos Pues Esperen cuando Ya termine yo de editarlo Porque Me va a tomar un tiempito Igual de todas formas Así que Pónganse pilas Con Síganos y continúen Viendo por ahí Que vamos a hablar Nos vamos a unos comerciales Y ya volvemos Con más Codonalistas Pasemos ahora sí Hablemos de Nintendo Colaboración de Lego Con Super Mario 64 Un gran cubo Del mundo del mundo de Mario Incluyendo ubicaciones Icónicas De Super Mario 64 En versiones Mini De Lego también Va a costar 169.99 Demasiado Demasiado caro Por acá también Estuvo esta semana Un nuevo trailer De Metroid Dread Que contiene Spoilers Que habiendo visto En los primeros 40 segundos De El trailer Si tiene spoilers Pero incluso Dios mío Estos meses de Nintendo Incluso Hasta te hacen Un breakdown De las cosas O sea ya Prácticamente Ya no tengo Que comprar el juego Pues si Me estás mostrando todo Lo que sí Me pareció chévere Y por qué vi Este trailer Fue porque Alguien En un stream Ayer Me indicó De que Se lo veía mejor Esta vez al juego Como que Tenía mejoras En los backgrounds Y de hecho Eso sí Sí tiene Como que Ya lo mejoraron Pareciera Que El juego se ve mejor Pareciera que Ya usaron El Nintendo Switch Pro Donde capturan Los videos Al fin Ya lo Ya lo usaron Ahí le pusieron Tres detallitos más Y ya Si se ve Interesante El juego Gráficamente Porque la verdad Mi primera impresión Fue que estaba Feito Ese Metroid Dread Originalmente Pero bueno Continuando Pues una pequeña Actualización Sobre el desarrollo De Bayonetta 3 Y Nava dice No hay necesidad De preocuparse Todo está bien Y de que Camilla Dice Así como Todos quisieran Ver el juego Nosotros también Quisiéramos soltarlo Pero Ambos Dicen que No es parte De su obligación Decidir Si es que lo pueden Mostrar o no Esto es una decisión Que viene De directamente De Nintendo Ese Project EVE Se ve muy Muy bayonetesco Quizás Se le coma El refrigerio En este receso Que se está tomando Bayonetta Mucho tiempo La verdad Pasemos ahora Si a Sony Otra vez Dirá la gente Volvimos Volvimos a Sony Finalmente sale El trailer dirigido Por Kideo Kojima De Death Stranding Director Scott Y este si se siente Mucho más Kojimesco En todo sentido Pues Le puso ahí Su musiquita Los personajes Descansando Y al final El men Haciendo su Like Esa vocecita Que salía Cuando daba Like a ciertas actividades Dentro del juego Pues si Estaba bonito el trailer Que hizo Kojima Pero Así como que Para venderme La Director Scott Como que no se esforzó Tanto Digo yo Sino que Puso bastantes cosas De que ya había visto En el propio juego Así que Más o menos No más La verdad Boom El RPG Que inspiró A Undertale Saldrá en PS4 Playstation 5 Previamente Era exclusivo De Switch También Match Warrior 5 Mercenarios Llegará a PS4 5 de septiembre 23 Esto en noticias Así pequeñonas Por acá Playstation Studios Compra Fire Sprite Quienes han dado Apoyo desarrollando The Playroom Playroom VR Y un título Súper exitoso Llamado Run Sackboy Run Originalmente Ellos eran Sony Liverpool Su último juego Completo Fue The Persistence Ellos si Como Fire Sprite Desarrollaron The Persistence Que era VR Y luego lo hicieron También juego Estándar No VR En una entrevista Con Herman Holtz Y el director del estudio Indican que tienen Más de 250 empleados Más grandes Que Media Molecule Y que London Studio Combinados Y se encuentran Trabajando en múltiples juegos Han contratado Gente Para un shooter Multiplayer Y una aventura De narrativa oscura Un abandon No los contrataron Para hacer A estudio de apoyo Sino para que Hagan sus propios juegos Kenk ¿Qué esperas De Fire Sprite? Porque la verdad Lo único que espero Es que no los vuelvan A despedir Después de haberlos comprado A cerrar Más bien O sea En resumen Esta gente Ya trabajaba Para Sony Cerraron Les cerraron Hicieron su propio estudio Y Sony Les volvió a comprar Bueno Interesante Interesante Situación Que les vaya Lo mejor Que les vaya Lo mejor La verdad Los juegos anteriores Que hicieron No me interesaron Mucho Pero pues Puede que ahora Les vaya un poquito Mejor Veremos Ahora En el futuro Puede que hagan Algo más interesante Entonces Espero que esta vez Sony aprecie más La cantidad de estudios Que tiene Y que les vaya mejor PS5 llega a Un millón De consolas vendidas En Japón Y en esta gráfica Podemos observar Que la tasa De adopción De De PS5 Se parece mucho más A la de PS Vita Que a la de PS4 Entonces Kenk Alguna reflexión Pues Ha llegado al millón Antes de cumplir el año De que ha salido Del mercado a Japón En PS4 Se demoró Casi Se demoró mucho más Casi Que después del año Recién llegó al millón Entonces Si Ha sido un hito Que PS4 Se demoró en cubrir Pero PS5 No sé si por stock O Especulación Porque quien sabe Que los propios Revendedores japoneses Son los que se llevaron Todo ese millón De consolas Y ahora están Que no las pueden vender ¿Qué crees? ¿Qué opinas? ¿Has visto este gráfico Antes o no? Sí No sé Si es que el PS5 Si quiera Pero igualará las ventas Del PS4 Porque el PS4 Inició súper mal Súper mal Y después Mejoró sus ventas Entonces Aquí puede que Haya un fenómeno Opuesto En cambio Que Inicie bien Y después se caiga Bueno Es que no No importa mucho Cómo inicies Sino cómo te mantengas Ahora El Vita Al final del día Vendió menos Que el PS4 Porque Sony Le mató rapidísimo Entonces Veremos Veremos Ojalá Si quiera Le iguale al PS4 Y alcance Unos 9 millones De unidades En Japón Sí Con todo esto De que Pues Hay que esperar El stock También Puede ser que Se tome mucho tiempo Así Así mismo me parece ¿No? Se ha tomado mucho tiempo Es por el stock También Vamos a comerciales Y luego volveremos Con más noticias Lo que teorizábamos Se confirma Por los insiders El nuevo juego De Twisted Metal Es un intento De hacer doble marketing Con el juego Y la serie Que se encuentra En desarrollo Así que No tenía sentido ¿Por qué están haciendo Un juego? Porque ya mismo Viene la serie Entonces Si salga la serie Pues tiene sentido Que quieran Mover también Algo por allá Del lado de la consola Ni siquiera en PC4 No tienes nada Porque tranquilamente Ese hubiera sido Otro de los remasters Que se podía haber hecho Para pasar el Twisted Metal De PC3 A PC4 Y no se hizo Así que Tampoco no se podría Ni ese vender El problema de Twisted Metal Es que es una saga Que nunca Alcanzó El mainstream Nunca alcanzó Ese éxito de ventas Que yo creo Que era injusto Porque Si son juegos Entretenidos Pero ahorita ¿Qué estudio Les está haciendo? Es la pregunta Que yo tengo Porque Es que no es un estudio De mucha calidad Yo creo que No sé No sé No sé No sé Pondrían Se alzaría bastante Las cejas No sé El juego Si es que sale mal O que tanto Va a promocionar La serie En fin Espero Espero que Salga bien El juego Porque inclusive El último Que salió Que era del 2012 Era muy bueno Pero se estrella En ventas Igual Porque Sony No le promocionó Entonces Bueno Algo tarde Estos esfuerzos De tratar De escuajar Algunas series O lo que sea Por otros lados Fútbol Fútbol Managers 2022 Se lanza Día 1 En Game Pass Noviembre 9 Notición Perro Nuevo preestreno El multiplayer De Halo Infinite Tendría lugar El día Septiembre 24 Los que ya están Registrados No necesitan hacerlo Nuevamente Pero si están abiertas Los registros Para la gente Que no está Así que Si quiere probarlo Póngase pilas Pasemos a varios Kazuki Hosokawa Del estudio encargado De la saga Yakuza Indica que Con los siguientes Títulos de Yakuza Quieren explorar Otros países Con los personajes Ya establecidos Básicamente Dicen que Pues Como que ya Hemos agotado Todo lo que podemos Hacer en Japón Se han hecho Siete juegos Pues Dios mío Del mismo lugar Entonces Si La verdad es que Si estaría chévere Ver a los Yakuza Exportar Ahí su Su mafia Y todo lo demás Por acá Square Enix Detalla su alineación Para el Repollo Tokyo Game Show 2021 En octubre 1 Va a hacer un especial De Forspoken Octubre 2 Un live stream De Guardians of the Galaxy Ya saben por qué Es el repollo Ay Dios mío Octubre 2 También va a tener Un live stream De Brave Exvius Este juego de móviles Va a haber un nuevo evento Por ahí Live stream De la franquicia Saga Especial de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin También va a tener Ese octubre 2 Y octubre 3 Un nuevo vistazo Al juego de cartas De Final Fantasy Un poco tarde Para que hagan Cartas de Final Fantasy Tienen años y años Y podían haber hecho Puchas Se demoraron 20 años Al Pokémon Que es famoso Es popular allá Y también va a haber Un live stream De Final Fantasy 7 First Soldier Que es el Battle Royale Basado en Final Fantasy 7 Hablemos Para finalizar De la demanda De Epic vs Apple Esto ha concluido En que Primer punto Epic No pudo demostrar Que Apple Es un monopolio Y segundo punto Apple debe permitir Otros medios de pago Además de la tienda De Apple Entonces Esto podría ser Que te mande a otra Página web Donde pongas Tu tarjeta de crédito O pues Lo que ellos quieran Que uses Paypal O lo que tú quieras Para combinar ahí Y tratar de descontar El dinero Que tengas pendiente Y pues Como conclusión Esto no No tendrá Cambios inmediatos Pues Una sentencia Tampoco no es que Ay Ya mañana Apple va a quitar Las conexiones De la Store No va a pasar así Sino que esto será Que Pues primero Tienen que parcharlo Y va a ir cambiando En el futuro Con una versión nueva Del sistema operativo O algo así Así que no No creo que Tenga cambios inmediatos Y Apple va a arrastrar Los pies Lo más posible Considerando que Es Parte de lo que De su dinero Porque se le están llevando Así que bueno En fin Cerremos lo que Nos vamos Nos vamos muchachades Muchas gracias Por estar aquí Acompañarnos En este Pseudo analistas No se olviden De suscribirse Obviamente a este canal Para que estén atentos Activen la campanita Hacemos podcast Todas las semanas No se olviden De dar un gran like Si no lo han hecho ya Vayan a Twitch.tv Slash Sedanalistas Ahí hacemos Pues directos Todo el tiempo Kasex y mi persona Síganos en nuestros Twitter Para que estén más cerca De nuestra opinión Están abajo en nuestras cajitas Y nos vemos En el siguiente Cúdense muchachos Los que no ven Televisión Ya saben Mándenos una fotito Un videíto Que nos encanta Saber que nos están viendo Gracias Chao 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 Chao